¡Muy buenas noches! Hoy les quiero contar acerca de la figura de Santa Claus, que si bien para muchos es un personaje que no es de la cultura mexicana y que ahora prácticamente es un símbolo para el consumismo, la verdad también es un personaje lleno de historias, leyendas y muy importante dentro de la cultura universal. También es conocido como San Nicolás y se dice que Nicolás de Bari nació en Mira, hoy Turquía, hijo de una familia adinerada de la cual heredó una fortuna por orfandad, esta la repartió entre niños y gente necesitada. Nicolás de Bari al tiempo se ordenó como sacerdote y después como obispo, sus numerosos milagros pasaron de voz en voz por toda Europa, lo que lo popularizó en diversas regiones. Ahora bien, repartidores de regalos en Navidad y el 6 de Enero han habido y hay muchos alrededor del mundo, pero hoy quisiera ahondar un poco en cómo fue que se transformó San Nicolás de Bari a la figura que hoy conocemos como Santa Claus. La presencia de Santa Claus en nuestra cultura se debe en gran parte a los inmigrantes holandeses que llegaron en el siglo XVII a Nueva Amsterdam o en Nueva York, pero cobró forma cuando el escritor Washington Irving, quien fue el creador también de la leyenda de Sleepy Hollow o del jinete sin cabeza, escribió una sátira titulada Historia de Nueva York desde el principio del mundo hasta el fin de la dinastía holandesa, donde deformó a Sinterklaas. Noten la similitud del nombre, un personaje holandés y santo patrono de Nueva York en el Santa Claus que hoy conocemos. Precisamente dio a conocer la historia y el libro bajo el seudónimo de Didrik Nikiabokla, el 6 de diciembre de 1809, día que se celebra a San Nicolás. Le puso el nombre y varios de los atributos con los que ahora lo conocemos. El personaje apareció numerosas veces en el libro, montando animales y borlando por los árboles y techos de las casas, bajando por las chimeneas, dando regalos a niños bien portados, fumando pipa y trayendo la paz y alegría a las familias. En la descripción de Santa Claus, Irving agregaba en el relato que el hombre ponía su dedo a un lado de la nariz, gesto que en ese entonces significaba que el cuento en cuestión no era del todo ficción, sino un cuento real. Guiño que hizo que aún más el cuento tomara otras dimensiones. Finalmente, aquí en México tenemos al personaje de Santa Claus cada diciembre, a veces desde noviembre en las tiendas, los anuncios, las películas. Pero ahora ya sabemos que su historia viene desde Turquía, pasando por Europa, con gran influencia de la cultura escandinava y que al llegar a América fue un creativo escritor quien juntó todo eso y de cierta manera asimiló ese folclore europeo y creó uno nuevo para Estados Unidos y América, para luego regresar a Europa. Sin embargo, hubo también otros responsables de la invención de Santa Claus, como Clement Clar Moore, autor de Una visita de San Nicolás, conocida también como La noche antes de Navidad, o Thomas Nast, con las ilustraciones e incluso la marca Coca-Cola. Todos influyeron en la imagen que hoy conocemos como Santa Claus, pero me aventuro a pensar que el padre, más no el manager, fue Washington Irving. Este es un ejemplo más del poder que tiene la literatura para transformar sociedades a través del tiempo. Mis mejores deseos siempre, gracias por acompañarnos en México al Día. Nos vemos la próxima semana. Chao.